Buenos días para mis lindos y hermosas princesas y lindos reyes que tengo en transición. Espero que estén muy bien, que vengan con la mejor actitud. Los veo sonriendo, muy felices. Me encanta verlos. Y me encanta tener clase con ustedes, mis pequeños. Como siempre, la profe les trae una linda y una hermosa frase. Entonces, dice que enfócate en lo que quieres y verás llegar las oportunidades. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las oportunidades que la vida nos da. Entonces, tenemos que, ya tenemos la oportunidad de estudiar. Cuántos niños en este momento no están estudiando. Entonces, aprovecharlo. Tenemos una familia, tenemos un techo. Tenemos que aprovechar esas grandes oportunidades que nos da la vida. ¿Listo, amores? Listo, amores. Entonces, esa es la invitación. Aprovechar cada una de las cosas y oportunidades que nos brinda la vida. La clase pasada, recordemos así rápidamente lo de los números. ¿Qué números aprendimos? Levanten la mano así rápidamente. ¿Qué números aprendimos? Isabel, las piedras. Te escucho. Luego, Juan José. Aprendimos el 30. El 30. Juan José. Tenemos el 101. El 101. El 102. Y el 103. Muy bien. Samuel Vaquero. Te escucho. El 110. El 110. Muy bien. Es que ustedes vienen muy pilos. Juan Bernal. Te escucho. El 114. El 114. Vimos unos números muy grandes. Juan Esteban González y luego Juan Pablo. Sí, Juan. El 110. El 110. Eso. Muéstrame la carita bien lindo. Muy bien. Y Juan Pablo. Alzaste la manita. Activa tu micrófono. Ven, espérame. Ya te lo intento activar desde acá. Ya. 109. El 109. Muy bien. Yo le vuelvo a dar la palabra a Juan José. Juan José. El 102. El 103. El 104. El 105. El 107. El 109. Muy bien. Samuel. Escucho. Richard. ¿Cuánto vamos a hacer la tarea? Espérame un momento. Ya te voy diciendo. Tienes muchas ganas de hacer la tarea. Espera. Primero les explico. Hacemos un repasito de qué hemos visto y ya. Juan Pablo. Te escucho. Juan Pablo González. ¿Qué me ibas a decir? 103. Muy bien. Listo. Vamos a recordarle. Muy bien. Vamos a recordar aquí rápidamente cuál es esa familia y cuál es la familia que vamos a ver el día de hoy. Como ya están, profe, que es lo que vamos a hacer ustedes. Están muy galantitos, amores. Entonces, como todos ya tenemos el 110 decorado porque era la tarea de la clase pasada. Dijimos que teníamos que tenerlo decorado para la próxima clase que era hoy. Con el material que más se nos acogiera. Nos pedían plastilina, pero lo podíamos decorar con el material que tengamos en casa. Listo. Entonces, la profe les va a explicar la familia aquí en su tablero. Y qué es lo que pasa a partir del 110. Ya les muestro mi pizarro. Antes de nada. Voy a partir mi tablero. Mira acá la profe tiene el ajuste. Y les va a mostrar. Listo. Tenemos el 110. Pero antes del 110, teníamos el 109. Vamos a mirar esos dos números y los vamos mirando. Hasta el 109 y vamos acompañados con un cerito en el centro. A partir del 110, ya no va a ir ese cero en el centro. Si uno va a ir acompañado del 1, que quiere decir 111. Lo vamos a acompañar es con el 11. Miren lo que la profe les está resaltando. Lo vamos a acompañar el 1. 1, 1, 2, que deciría 112. Sería 113. Si ve, ya en esta no tenemos acompañado el cero. ¿Por qué acá lo hacíamos? Porque yo no podía escribir 1, 9 porque me quedaba 19. Y no me quedaba 109. Entonces, por eso le agregaba el cero. Ahora, si como el 10 ya es de dos números, unidades y escenas, entonces ya no tenemos que agregar el cero, sino el número como tal. 1, 1 y tal. Listo. Igual, nuestra familia va del 10 hasta el 11, al 119. Listo, amores. Entendido hasta ahí, levanten la mano. Entendido hasta ahí, levanten la mano. Yo veo algunos escribiendo, todavía no estamos escribiendo. Muy bien. Listo. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y ahora sí vamos a abrir nuestra cartillita. Y de una vez, mientras que la profe va explicando, termine de explicar, vamos escribiendo. ¿Listo? Bien lindos. Estamos. Las 11. En la página 11 estamos. El 1 con el 1. La que sigue, donde decoramos, el 110. Y entonces, la profe, con su tablerito, les va a ayudar. Para que nos quede bien lindo. Nuestro primer número siempre va a ser el 110. Porque inicia desde el 0. 110. Ahora el 111, que sería el 1, 1, 1. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo crees que quedaría el 112? Cuéntame. El 1, 1, 1 y 2. Muy bien. Y se llamaría 112. ¿Cómo se llamaría? 102. 2 no, 102 no. 112. Ah, 112. Muy bien. Miguel. El 113, ¿cómo sería? 113. ¿Cómo lo escribo? 1. ¿Se ayuda ahí con el 1? Un 1 con un 1 y un 3. Muy bien. ¿Y cómo se llama ese número? 113. Muy bien. Isabel a piedras. 113. ¿Cuál número seguiría? El 104. El 114. ¿Y cómo lo haría? ¿La vela? Dile los números. ¿El 1? El 1 y el otro 1. El otro 1. El 4. Y ya. Muy bien. Y se llamaría 114. ¿Cómo se llamaría? 114. Perfecto. Juan Esteban González. Juan Esteban González. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribiría 115? ¿Cómo lo escribirías? Cuéntame. Así. ¿Cómo escribiría estos números? ¿Cómo lo escribiría? No, no. Lo escriba. Dígale cómo lo escribe. El 1. ¿Qué número se utilizó? Dígale con qué número se utiliza. Mire. 1. Te ayudo con el 1. ¿Qué más hago? Mire, mire. Este número. Dígale a la profesora. 1, 1. ¿Y qué más? 1, 1, 5. Eso. 1, 1, 5. Muy bien. Para que diga 115. ¿Cierto? Dice 115, Juanes. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Juan José. Juan. ¿Qué número? ¿Cuál número cree que es el que sigue? Para decir 116. Dime. El 1. ¿El 1? El 1. El 1. ¿El 1? Sí, el 6. El 6. Muy bien. ¿Para que diga el número? 116. 116. 116. 116. Muy bien. Juan. Juan Bernal. Lo escucho. El 117. ¿Cómo sería? 2, 1. ¿2, 1? Sí, un 7. Y un 7. ¿Para decir cómo se llamaría? ¿Ciento? 107. No, 117. Este unito acá en el centro suena como 10. 10. Entonces, 110, 111, 112, 113, 114. Entonces, 115, 116. Siempre nos vamos a recordar que cuando veamos el 110, nos recordamos de la familia del 10. Que la familia del 10 es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Listo? Entonces, no decimos 107, sino 117, 116. ¿Listo? Listo. Listo. Tan agua y trago. El 118. Uno. Uno. Dos. Dos, uno. Así. Uno. Bien. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Para decir 118. Recuérdese de cómo decirlo. Dime. Ocho. Ocho. Muy bien. Ocho. Ocho. Samuel Vaquero. ¿Cómo se queda el 119? Eh, 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 uno, 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 dos, uno, 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 dos. No, amor. El 119. Me estás diciendo todos esos. El 119 nomás. Eh, uno, y uno, y un nueve. Bien. Uno, 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 y el nueve. Ay, se me salió. A ustedes les va a quedar bien en el cuadrito. Listo, amores. Muy bien. Entonces, al que yo le pregunte, le voy señalando aquí, lo voy a señalar. Para que me diga qué número es el que yo voy señalando. Listo. Juan González. Atento. ¿Qué número es este? Juan Pablo González. No se me vaya. Te estoy preguntando. Él vuelva. Miguel, ¿qué número es este? ¿Cuál? Este que te estoy subrayando acá. 118. 118. Muy bien. Samuel Vaquero. ¿Qué número es este? Este numerito que le estoy señalando acá. Eh. ¿Cuál? Este. Eh, eh. Un uno, y un uno, y un seis. Y un seis. ¿Pero cómo se llama ese número? Eh, seis, seis. ¿Cómo? El ciento. 10. El ciento dieciséis. Muy bien. El ciento dieciséis. Juan José. ¿Cuál número? Este que yo estoy señalando aquí. El que estoy poniendo aquí. ¿Este es? ¿Ciento? 103. 13. ¿3? 113. Muy bien. ¿Y sabe la piedra? ¿Y sabe la piedra? ¿Y sabe la piedra? Listo. ¿Ya la pantalla? Este amiguito, ¿cómo se llama? El ciento diez. Muy bien. El ciento diez. Juan Bernal. ¿Cómo se llama este que la profe va a empezar a señalar? Ciento nueve. Ciento diez y nueve. ¿Cómo se llama? Ciento diez y nueve. Ciento diez y nueve. Muy bien. Eh, Juan. Juan Esteban González. Señora. ¿Cómo se llama este numerito? ¿Cuál le está mostrando? Este número. Este que se está mostrando acá. Juan Esteban, ¿cómo se llama este número? Juan, mírame. Mírame lo que le está mostrando a la profesora. Juan, mírame. ¿Cuál es el número ese? Céntrate, amor. Eso, repítale. ¿Sí ve? 112. Muy bien. Un poquito, Juan. Ana, voy trago. ¿Cómo se llama este numerito? ¿Cómo se llama este numerito? Sí. ¿Ciento diez? No, ciento siete no. Ciento diecisiete. Recordemos la familia del diez. Ahora sí, Juan Pablo. Juan Pablo, no quiero que se me vaya más de la silla. Me pides permiso para retirarse. Este amiguito de acá. ¿Cómo se llama? Juan Pablo. Juan Pablo. Señora. ¿Cómo se llama este amiguito que está acá? Él. Quítate la mano en la boca. Él siento que. El uno con el cinco, ¿cómo suena? De la familia del diez. ¿Quién? 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 ¿Ciento quín? ¿Quién? 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 Muy bien. ¿Concentrado ahí, por favor? Concentradito. Listo. Miguel, tenías la palabra. Cuéntame. Profe, creo que te equivocaste al escribir el 111. ¿Por qué? Porque ya se escribió 101, 113. El 111 lleva los tres unitos. Porque el uno del cien y el dos. O sea, cuando escribiste el primero, ya se escribió el 112 aquí y el trece aquí y el catorce aquí. Te sobraron huequitos, ¿sí? Y hasta aquí. ¿Por qué te sobraron huequitos? Miguel. Y hasta aquí. Levanta tu cortilla y miramos cómo los que los tienes. Vea. Levanta la cartilla. Espera, espera. Vaya que te lo voy a mostrar con la cámara que tengo en mi computadora. Listo, pero si los tienes acá. Mire, 110, 111, 112 y me queda mi familia completa. Revisa qué escribiste mal. Listo, amores. Muy bien. Y por último tenemos el 114. Esta es nuestra familia. ¿Claros hasta ahí? Los vamos escribiendo en nuestra casita. ¿Ya los tenemos escritos? Levanten la manita los amigos que ya los tienen en la casita. Uy, muy bien. Muy juiciosos escribiendo en las casitas. Listo, amores. Igual si se nos termina la sesión, nos conectamos a la otra. No hay ningún inconveniente. Muy bien esas familias. Muy juiciosos. Listo, yo vi que Isabela, Isabela, ah no, y Dana alzaste la mano. Cuéntame. ¿Dana? ¿Señora? ¿No tienes preguntas? No, señora. Perfecto. Vamos terminando de escribir. Dame un segundito. Samuel, te escucho. Teacher. Señor. Cuando ya se acabe, o sea, ya sea, o sea, como cuando ya sea, como se llama, ya nos tenemos que devolver a conectar cuando ya se acabó esta clase. Sí, señor. Ahorita se nos acaba el video y te vuelves a conectar. Listo. Vamos terminando de escribir nuestras familias. Listo. Y los amiguitos, podemos ir coloreando la casita mientras tanto. Los que ya tenemos la familia de los números ahí bien escritos. Vamos a ir a colorear bien linda nuestra casita. Voy a dejar de compartir pantalla. Adiós. Lo fantastico. De acuerdo. Gracias.